La Policía Nacional de Pacasmayo logró la detención de un integrante de la banda delictiva Los Piratas de Puerto Morín, tras recibir la denuncia de un ciudadano, quien señaló haber sufrido el hurto de su motor fuera de borda, que fue sustraído en horas de la noche de una embarcación pesquera que se encontraba atada al muelle de Pacasmayo. Agentes del orden iniciaron rápidamente las investigaciones, logrando obtener información por parte del personal de la Capitanía de Pacasmayo, quienes indicaron que el día miércoles tres personas solicitaron permiso para ingresar al muelle, con la finalidad de dormir, para lo cual se les expendió dicho permiso, logrando ingresar los sujetos al interior del muelle en horas de la noche. Estas personas aprovecharon esto para hurtar dicho motor y darse a la fuga vía marítima con rumbo desconocido. Entonces, para poder mover la embarcación que den nosotros, como esos tanques son una entrada universal que le hace cualquiera, ya hemos agarrado solamente el tanque y para no dejar allá, es policía. Ah, allá. Y para no dejarlo, como se llama, el motor abandonado ahí en la chalana, para que digan que, por decir, se ha extraviado, lo hemos llevado. Es más, y el propietario, bueno, el encargado, que es el hijo de la señora que estaba ahí, hemos coordinado todos los encuentros para venir y ir a dejarlo. Al dar con el paradero de uno de los delincuentes, quien se encontraba como si nada hubiera pasado, en inmediaciones de la Capitanía, se logró interceptarlo y posteriormente recuperar el motor que yacía en la parte trasera de una camioneta, quedando el sujeto en calidad de detenido por ser el presunto autor del delito contra el patrimonio, hurto agravado en banda. El detenido y la camioneta incautada fueron conducidos a la comisaría para las diligencias correspondientes.